Muy contento por el triunfo, sabíamos que teníamos un rival difícil que iba a venir a buscar el partido en los primeros minutos creo que pudimos mantener el arco en cero que fue lo importante y sabíamos que las ocasiones que no iban a quedar teníamos que convertir creo que creamos varias ocasiones y bueno, lo importante que se ganó y ahora, como te digo, hay que dar vuelta la página, hay que pensar en el torneo y en esta semana también, bueno, mirar a Stronger que le toca jugar Una vuelta bien bonita la que te ha tocado el grueso del hincha luna española está bien contento con lo que ha hecho en estos partidos que hoy día te aplaudieron, o sea, no tu bolo obviamente pero que siempre te tienen un cariño inmenso Sí, sí, sabía que venía con esa expectativa de poder aportar lo mío en los últimos años que yo estuve en el club había dejado una buena imagen y quería seguir remarcando eso y bueno, hoy fue un partido muy bueno creo que todos mis compañeros hicieron un gran trabajo y eso a uno lo hace jugar mucho más tranquilo y bueno, como te digo, se dio, se puede convertir nuevamente y darle la victoria al equipo y bueno, hay que seguir trabajando, hay cosas que mejorar por eso mismo ya mañana estaremos pensando en lo que viene en el torneo local Viene una tercera fase donde va a haber un equipo más complicado seguramente, donde el nivel va a ser más alto ¿Lo esperan así también ustedes? Sí, obviamente, como te digo, sabemos que estos partidos son todas finales y que son equipos que se juegan a todo y bueno, como te digo, hay que mirar ahora a Stronger con Wander y esperar a ver qué rival nos toca y después lo de ver qué nos depara para lo que viene más adelante en la Copa pero como te digo, ahora hay que dar vuelta a la página hay que seguir pensando que hay cosas que hay que mejorar Creo que se hizo hoy un buen partido pero como te digo, hay que dar vuelta a la página y bueno, ahora el fin de semana tenemos un partido importante ¿Priorizando la Copa más que el torneo nacional? ¿Cómo? ¿Priorizando más la Copa que el torneo? No, ambas cosas son importantes para nosotros tenemos equipo para las dos competencias creo que no tuvimos un buen arranque frente a Colo-Colo pero creo que el camino que tenemos que tomar fue lo que hicimos hoy tratar de ser sólido en la parte defensiva y ser contundente en la parte ofensiva la Copa más que la Copa más cierta桶 y ser contundente en la parte defensiva en la parte巡視